bienvenidos niños y niñas espero que se encuentren muy bien en sus casas en esta ocasión vamos a seguir con la parte número 3 de nuestro juego rítmico musical pero debo mencionarte que en este vídeo nos vamos a dedicar exclusivamente a realizar diferentes ejercicios con las figuras que ya conocemos es por esto que es muy importante preguntarte cómo te fue con el vídeo número 2 bien más o menos lograste incorporar a las corcheas a tus figuras rítmicas lograste percutirlas con tu cuerpo recuerda que es muy importante que tú puedas repasar estos vídeos puedas ejercitarlo porque así es la única manera que vamos a ir mejorando con el tiempo comencemos para poder seguir avanzando y mejorando en este juego rítmico musical debemos estar constantemente repasando los conceptos claves del lenguaje musical y además debemos ir ejercitando los es por esto que yo te voy a pedir toda tu atención para observar estos vídeos esto quiere decir que puedas observarlos y escucharlos atentamente recuerda que por medio de este juego estamos aprendiendo qué son las figuras rítmicas y además estamos desarrollando nuestro sentido rítmico además déjame recordarte que por medio de este juego estamos trabajando diferentes objetivos de aprendizaje recordemos que los objetivos de aprendizaje son las metas que tú debes alcanzar para ir mejorando en el área musical en esta ocasión yo te voy a recordar el objetivo más importante que estamos trabajando en este juego y es que tú puedas tocar un instrumento de percusión pero recuerda que el instrumento de percusión que nosotros estamos tocando es nuestro cuerpo recordemos que una de las características del sonido es su duración podemos encontrar sonidos que son largos o podemos encontrar sonidos que son cortos estos sonidos los podemos encontrar en la naturaleza en los animales en la ciudad en el colegio y hasta en nuestra casa pero lo que ocurre a través de los años y el tiempo los músicos tuvieron la necesidad de dejar símbolos para saber si tenían que tocar sonidos largos o sonidos cortos con sus instrumentos y es por esto que nacen las figuras rítmicas recordemos que las figuras rítmicas son símbolos que nos indican cuánto debe durar un sonido estas figuras rítmicas son varias y cada una tiene su forma y tiene su función nosotros hasta el momento sólo conocemos tres y recordemos que conocemos a la negra el silencio de negra ya las corcheas y es muy necesario que estas tres figuras las sepamos manejar muy bien a continuación vamos a observar estas tres figuras rítmicas que ya conocemos la idea es que tú puedas ir diferenciándolas en primer lugar vas a observar la pantalla y nos vamos a encontrar con la figura llamada negra la negra tiene una plica que sería este palo y tiene una cabeza pintada de color negro en segundo lugar observa la pantalla tenemos el silencio de negra el silencio de negra tiene una forma muy extraña pero que se parece mucho a lo que es la forma de un relámpago y en tercer y último lugar nos vamos a encontrar con las corcheas observa muy bien la pantalla porque recordemos que las corcheas en este nivel están unidas recuerda que estas son dos corcheas que están unidas por su parte superior y tú recuerdas cómo se llamaba esta parte superior la parte de arriba se llamaba corchete entonces en resumen las corcheas están unidas por su corchete tienen una plica y tienen una cabeza pintada de color negro muy bien ahora que ya recordamos la forma de cada figura rítmica que hemos visto realicemos un pequeño juego recuerda que este juego tú tienes que lograr identificar las figuras que yo te voy pidiendo tú solo tienes que utilizar tu dedo y esperar a que yo te dé la respuesta entonces partamos con el primer ejercicio en mis manos van a aparecer dos figuras en un lado va a aparecer la negra y en el otro el silencio de negra yo te voy a pedir en esta ocasión que me apuntes con el dedo a la negra muy bien apuntaste donde está la negra entonces si apuntaste la figura que se encontraba en esta mano lo hiciste muy bien realicemos nuestro segundo ejercicio nuevamente en mis manos van a aparecer dos figuras pero en esta ocasión va a aparecer la negra y las corcheas ahora atento yo necesito que con tu dedo me puedas apuntar las corcheas entonces lograste apuntar las corcheas si apuntaste para el lado de acá muy bien déjame felicitarte identificaste las corcheas ahora realicemos el último ejercicio nuevamente en mis manos van a aparecer dos figuras pero esta vez van a aparecer las corcheas y va a aparecer el silencio negra yo necesito que con tu dedo apuntes al silencio de negra muy bien apuntaste el silencio de negra si apuntaste el lado acá déjame felicitarte has reconocido el silencio de negra excelente ya recordamos la forma de cada figura rítmica a continuación vamos a recordar que nos indica cada una de estas en primer lugar tenemos a la negra la negra nos indica que debemos realizar un sonido corto este sonido corto lo podemos representar realizando un aplauso así a continuación en la pantalla van a aparecer cuatro negras enumeradas del 1 al 4 quiero que esté muy atento o muy atenta porque este ejercicio lo vamos a realizar dos veces 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 muy bien en segundo lugar nos vamos a encontrar con el silencio de negra el silencio de negra así como su nombre lo indica debemos realizar un silencio corto este silencio lo vamos a representar con el siguiente gesto así entonces a continuación vas a observar la pantalla van a aparecer cuatro figuras en el número 1 va a aparecer una negra en el número 2 va a aparecer un silencio de negra en el número 3 va a aparecer otra negra y en el número 4 vamos a terminar el ejercicio con un silencio de negra quiero que estés atento o atenta porque vamos a hacer este ejercicio dos veces 1 2 3 4 muy bien en último lugar tenemos a las corcheas las corcheas nos indican que debemos realizar un sonido más corto que la negra este sonido también lo podemos representar con un aplauso pero recordemos algo estas corcheas están unidas o sea tenemos que hacer dos sonidos más cortos que la negra a continuación en la pantalla van a aparecer las siguientes figuras en el número 1 va a aparecer una negra en el número 2 va a aparecer dos corcheas en el número 3 otra negra y en el número 4 vamos a terminar con dos corcheas entonces muy atento muy atenta porque a la cuenta de 4 vamos a realizar este ejercicio dos veces 1 2 3 4 muy bien por último vamos a recordar un truco recuerdas la técnica de utilizar palabras y nombres de personas para aprenderse estos ritmos bien vamos a hacer lo siguiente recordemos que para la negra podemos decir juan y para las corcheas podemos decir pepe entonces a la cuenta de 4 vamos a hacer el mismo ejercicio anterior pero sólo con nuestra voz muy bien atento y atenta dice así un 2 3 4 juan pepe juan pepe juan pepe juan pepe muy bien ahora realicemos el mismo ejercicio pero unamos la voz a nuestro instrumento de percusión un 2 3 4 juan pepe juan pepe juan pepe juan pepe recuerda que todos estos ejercicios tú los puedes hacer un poco más lentos pero siempre debes estar constantemente practicando los muy bien es hora de jugar recuerda que para este juego necesitamos 4 platos estos pueden ser de losa de cartón o de plástico eso no importa sólo necesitamos 4 además vamos a necesitar algunas frutas que te voy a mostrar más adelante yo ahora voy a realizar cuatro modalidades de cómo realizar este juego voy a ir de lo más sencillo a lo más complejo entonces veamos la primera modalidad de juego en la primera modalidad tenemos los cuatro platos vacíos y esto nos decía que tenemos cuatro silencio de negra entonces recuerda que estos silencios debes ir apuntando el plato en que vas a la cuenta de cuatro vamos a realizar este ejercicio dos veces un dos tres cuatro muy bien práctico en tu casa muy bien vamos por el ejercicio o la modalidad número dos aparecieron las manzanas y las manzanas nos indican que son negras entonces tenemos acá cuatro negras y las negras las podríamos realizar haciendo un aplauso entonces a la cuenta de cuatro vamos a realizar este ejercicio número dos un dos tres cuatro muy bien ya tenemos la modalidad 2 muy bien vamos por nuestra tercera modalidad de juego fíjate muy bien aparecieron las naranjas hay dos naranjas en un plato y eso solo puede significar que tenemos dos corcheas pero esta vez las corcheas las vamos a hacer con un golpe a la mesa o sea debemos realizar dos golpes a la mesa tenemos un aplauso dos golpes a la mesa otro aplauso y terminamos con unos golpes a la mesa entonces a la cuenta de cuatro vamos a realizar este ejercicio dos veces un dos tres cuatro muy bien ya tenemos nuestra tercera modalidad lista ahora vamos por nuestra cuarta forma de jugar y esta sería la más difícil de hacer fíjate que ahora tenemos un plato vacío eso quiere decir que va a haber un silencio tenemos un aplauso dos golpes a la mesa otro aplauso y un silencio entonces a la cuenta de cuatro lo vamos a hacer muy lento estás atento estás atenta vamos un dos tres cuatro muy bien tenemos los cuatro niveles antes de continuar es importante mencionarles que he estado observando los vídeos que ustedes me han estado enviando es por esto que me he dado cuenta de tres elementos que debemos reforzar para que ustedes puedan seguir aprendiendo de una forma óptima desde sus casas una de las cosas que debemos reforzar y la más importante es que para jugar el juego de los platos y las frutas siempre debemos hacerlo en la misma dirección y cuál es esta dirección debemos jugar desde nuestra izquierda hacia nuestra derecha siempre en la misma dirección tenlo en cuenta para practicarlo desde esta clase hacia adelante lo segundo que debemos reforzar es que recuerda que los objetos que utilizamos pueden ser diversos yo te muestro un ejemplo con frutas pero tú podrías realizarlo con otras cosas que tengas en tu casa pero lo más importante es que debes respetar la cantidad de frutas que vas a utilizar recuerda que para ciertas figuras se utiliza más de una fruta en el ejemplo que puedes ver hay cuatro manzanas eso quiere decir que son equivalente a cuatro negras en el siguiente ejemplo volvemos a ver que utilizamos manzanas pero ¿qué ocurre? ahora ya no son todas negras porque en el número dos tenemos dos manzanas y en el número cuatro no tenemos nada siempre recuerda respetar la cantidad de elementos que vas a ocupar y que sea equivalente a la figura rítmica que vas a hacer lo último que debemos reforzar es que yo he observado en sus vídeos que han utilizado más de una canción la recomendación es utilizar la canción que yo les indico en la clase número uno, número dos y número tres recuerda que esta canción se llama Marcia Radetzky y es del autor Johann Strauss esta canción tiene un ritmo muy marcado lo cual nos facilita el aprendizaje y es por esto que yo te la recomiendo esta canción la puedes encontrar en YouTube muy fácilmente escribiendo lo que ya te mencioné antes de continuar realicemos una pequeña síntesis de lo que hemos aprendido durante la clase de hoy en esta clase repasamos lo que son las tres figuras rítmicas que hemos aprendido en la clase número uno y número dos recuerda que estas figuras se llaman así la negra, el silencio de negra y las corcheas además identificamos el símbolo, la forma, la imagen que cada una de ellas tiene comparamos estas tres figuras y las identificamos en un pequeño juego percutimos además cada una de estas figuras y por último ejecutamos cuatro ejercicios desde lo más fácil hasta lo más difícil con la actividad de los platos y las frutas es importante mencionar el tema de las evidencias y que necesito yo como profesor para poder ayudarte ¿qué necesita el profesor? el profesor necesita evidenciar el trabajo que ustedes están realizando en casa para poder guiarlos y además para potenciar su trabajo recuerda que desde un celular o una cámara fotográfica me puedes enviar un vídeo muy corto o una fotografía esta debe ser enviada al correo que te voy a indicar más adelante para que luego el profesor pueda revisarlo y además realizarte un pequeño comentario de cómo vamos progresando con estas actividades es muy importante que tengas en consideración lo siguiente 1. si tú ya me enviaste un vídeo relacionado con la clase número 1 y número 2 te felicito en esta ocasión solo debes grabarte realizando el ejercicio número 4 que realice la actividad de los platos y las frutas 2. si tú aún no me envías ningún vídeo debes grabarte realizando los 4 ejercicios que yo realizo en esta clase con la actividad de los platos y las frutas finalmente si tú tienes la dificultad para poder grabarte o enviarme el vídeo vas a realizar el siguiente ticket de salida en tu cuaderno y enviarme una fotografía en tu cuaderno de música vas a escribir ticket de salida clase número 3 recuerda registrar la fecha de cuando realices tu ticket la actividad es la siguiente escribe el nombre y dibuja el símbolo de las tres figuras rítmicas que hemos visto en la clase número 1 y número 2 y las que repasamos en la clase número 3 puedes seguir el siguiente ejemplo realizando un cuadrado y en la parte superior realizar el símbolo o el dibujo y en la parte inferior escribir su nombre recuerda después de finalizar tu tarea sacarle una foto y enviarla recuerda que yo estoy recibiendo dudas consultas videos y fotos de ustedes realizando este juego al correo artes música y tecnologías en arroba gmail punto com entonces antes de terminar esta clase vamos a realizar una pequeña evaluación y a continuación te voy a contar cómo es muy bien como te había comentado vamos a realizar una auto evaluación en qué consiste esto en que tú puedas ir viendo si has cumplido con los objetivos del área musical o sea de la asignatura de música vamos a analizar del punto número 1 al número 9 lo ideal es que tú puedas hacer esta auto evaluación junto a un adulto o a tu apoderado entonces comencemos número 1 ¿describes qué son las figuras rítmicas? ¿me puedes contar con tus palabras qué es una figura rítmica? 2 ¿nombras las figuras rítmicas que hemos visto? recuerda que hemos visto 3 la negra, el silencio de negra y las corcheas el punto 3, 4 y 5 tienen que ver con que si identificas los símbolos o las formas de las figuras o sea que si yo te pongo una negra un silencio de negra o las corcheas tú puedes diferenciarlas e identificarlas el punto número 6 ¿utilizas tu cuerpo como un instrumento de percusión? eso quiere decir ¿has estado percutiendo, aplaudiendo, golpeando la mesa, haciendo chasquidos con los ejercicios? 7 ¿utilizas el juego platos y frutas para practicar en casa? recuerda que gracias a ese juego podemos estar practicando constantemente 8 ¿utilizas la canción marcha Radesky para practicar en casa? recuerda que esta canción hace que todo el juego se acelere y por último y lo más importante ¿ejecutas con tu cuerpo al menos dos ejercicios que aparecen en los videos? recuerde que aparecen muchos ejercicios desde la clase 1 hasta el número 3 si tú logras estos 9 objetivos o metas déjame decirte que vas muy bien pero en lo contrario si todavía no los puedes realizar tienes tiempo para volver a ver los videos desde el 1 hasta el número 3 y practicar desde lo más sencillo a lo más complejo por último y para terminar esta clase número 3 recuerda dedicarle al menos un momento en el día para que puedas hacer tu trabajo musical ya que recuerda que todavía tenemos que estar un poco distanciados pero la idea es que nos cuidemos para que en algún momento volvamos a vernos porque yo los extraño mucho a cada uno de ustedes entonces les mando un gran y apretado abrazo y nos vemos en un próximo video adiós niños y niñas